Damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos ha concedido en esta tarde, en este gran simposio de matrimonio, familia y adiciones. Hemos hecho un trabajo para las familias y para muchas personas que desconocen la importancia de la familia o no le han dado el valor que realmente tiene la familia. En este simposio que hemos terminado en esta tarde, queremos agradecerle a todos los participantes, a los capellanes que están haciendo su licenciatura de capellanía y que queremos que esto llegue a muchas personas. La verdad ha sido muy grato el trabajo que se ha hecho, las conferencias que se han hecho sobre realmente el matrimonio, el valor del matrimonio, la importancia del matrimonio, cómo jerarquizar el matrimonio y qué es lo que el matrimonio realmente debe de manifestar en cada una de las personas que deciden casarse. También hablamos de la familia, la importancia de la familia, la construcción de la familia, dejar de pronto ese egoísmo y centrarnos realmente en el valor de la familia, atender a la familia. Agradezco mucho a los capellanes por esta invitación que me extendieron en esta tarde. La verdad que se ha podido aprender muchas cosas. Pienso que el trabajo que vienen haciendo los capellanes de paz con el tema de las familias, la reconstrucción de los hogares, pienso que están haciendo un trabajo, una labor muy hermosa, lo que es llegar al tejido social que se ha descompuesto por la misma sociedad, porque hemos sacado a Dios de los colegios, de las vidas, de las familias, de los hogares, desde que sacamos la Biblia y a Cristo de nuestras casas ha empezado el caos. Pero yo pienso que así como Juan en algún momento dio camino para que Jesucristo pudiera llevar este evangelio y él fue el que abrió los caminos, así pienso que este grupo está abriendo camino para que podamos llegar a esas familias que tienen dificultades a través de una palabra de consolación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!